Con el movimiento que trae el cierre de año, los timos y estafas aumentan. Evitar los excesos de confianza se convierte en una de las principales recomendaciones de las autoridades para evitar ser una víctima más. Pero aquí también en Pérez de León la gente, gente bastante buena, diría yo que ese tal vez es el término. Entonces tienen confianza con las personas, pero vienen gentes que no es de confianza, entonces tenemos que tener cuidado más en esta época. El uso de los teléfonos en el bolsillo de atrás también es una práctica que facilita el trabajo de la delincuencia. Del tumulto para sustraer celulares, billeteras, pero también del engaño. Entonces estamos hablando de personas que vienen y te dicen que van a llevar a cabo los que tienen algún problema o que tienen alguna situación y es mentira y es para poder sustraer cantidad de dinero. Dejar objetos de valor a la vista cuando se visitan playas o zonas de recreo es otro de los aspectos que en la fuerza pública piden evitar. También a las personas que vengan a vacacionar, a los turistas, los delincuentes están prestos a lo que dejemos cerca donde nos estamos bañando, que no nos demos cuenta de que dejamos un vehículo abierto, situaciones de esas lo aprovecharán para llevar a cabo actos delictivos. Igualmente la policía está atenta, la policía está ahí, nos pueden recurrir en cualquier momento a nosotros, pero este es un cuidémonos juntos. Consejos importantes que vale la pena tomar en cuenta.